Y abrimos el bloque internacional con noticias lamentables, pues 64 personas murieron, entre ellas 40 niños, en un incendio en un centro comercial de Rusia. Según información preliminar, la alarma de incendios nunca se activó y el hecho está siendo investigado como un acto criminal. El fuego se desató en la cuarta planta, repletas ahora de gente en las distintas salas de cine, restaurantes y espacios infantiles. Varios grupos de escolares habían ido a celebrar las vacaciones de primavera. Nadie se percató de las llamas porque no saltaron las alarmas. Las puertas se bloquearon y aquello se convirtió en una ratonera. La policía cree que hay unos 40 menores entre los fallecidos o desaparecidos, entre ellos una clase casi al completo de 12 alumnos de un colegio local. Este hombre llora la muerte de sus dos hijos mientras enseña sus fotografías. Yegor iba a cumplir tres años y Svetlana tenía cinco. Mi mujer llamó y dijo, ayúdanos, nos falta el aire, mientras se oía el grito de los niños. La gente comenzó a correr entre el pánico y el caos, estaba todo muy oscuro. No funcionaban ni las escaleras ni los ascensores, cuenta este testigo. Varias personas intentaron huir por la ventana como este adolescente que, angustiado, permanece colgado durante unos instantes hasta que finalmente se tira. Las llamas lo devoraron todo y un humo negro caústico procedente del plástico se extendió rápidamente por el edificio. Según algunos testigos, el fuego pudo iniciarse en uno de los cines, mientras que otros aseguran que alguien incendió un colchón en uno de los espacios de ocio. Gracias por ver el video.